El torneo de fútbol profesional en nuestro país no parece serlo tanto, cuando a diario solo se lee y se da a conocer las constantes molestias de jugadores y técnicos por las deudas y falta de facilidades para afrontar un campeonato muy venido a menos. Renuncias, partidas de extranjeros decepcionados, maltrato, abandono entre otras cosas, son las que más se dan a conocer en nuestros clubes que actualmente afrontan severas crisis económicas. Lo peor en todo este tema es que no solo se trata de equipos denominados chicos, sino de también algunos grandes como Cienciano y Universitario, es decir, el único club ganador de un torneo internacional en nuestro país y del actual campeón nacional. A pesar de que la situación para el futbolista ha mejorado muchísimo, todavía hay algunos clubes, en el caso de Cienciano por ejemplo, que todavía no se terminan de formalizar y tienen estos problemas como los que ha tenido hoy día, por ejemplo, que se le ha sancionado con la no participación en el próximo partido. El caso universitario es un caso distinto, es un caso de una deuda que tenían con el profesor Gareca, el cual la Cámara ya resolvió y el universitario lo que tiene que hacer es cancelarle el dinero que corresponde, de lo contrario, en el transcurso de los días podría estar siendo sancionado con la pérdida de los puntos. No solo se trata de salvaguardar una estabilidad económica, sino también de evitar los riesgos que estos arrastran como pérdida de puntos, que al final terminan pasando factura y hasta la pérdida de la categoría, como alguna vez sucedió con el olvidable grado estudiantes. Bueno, acá existe lo que es el control de planillas, que a los clubes no se les puede juntar dos meses, dos meses de sueldo, sin embargo en algunas oportunidades los jugadores firman las planillas para poder ayudar al club a que no sea sancionado. No sé si es el caso de universitario, pero ocurren algunas oportunidades. En el caso de Cienciano también ha ocurrido así. Cienciano también, los jugadores, mejor dicho, por ayudar al club firmaron la planilla, recibieron unos cheques que lamentablemente después no tenían fondos, y pues es lo que ocurre en algunas oportunidades. En el caso de universitario, no creo que haya sido así, el caso universitario es el tema del caso de Gareca, y que en cualquier momento le pueden quitar los puntos, así que esperemos que el universitario a más tarde del día, lunes, martes, debe estar pagando porque puede ser sancionado. Recordemos que alguna vez una huelga de futbolistas terminó por finalizar un torneo antes de tiempo. En noviembre del año 2003, los jugadores agremiados decidieron mostrar su molestia con el fin de mejorar condiciones de trabajo de los futbolistas, abolir algunas cláusulas en contratos y reconocer las deudas por parte de sus clubes. En el fútbol no hay milagros, aunque algunos clubes necesiten de ellos para salvar su situación.